Es jueves. Son las 6 de la tarde. Hora de abrir. La serrería digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab Prado. En el programa de hoy os traemos un cargamento bien pesado de maderas exóticas para contaros las novedades que llegan a Medialab Prado en las próximas semanas. Le daremos la lijadora a Laura Fernández para conocer su particular punto de vista sobre los laboratorios ciudadanos. Y si te interesa saber qué significan las palabras mediación o prototipo, te recomendamos que estés muy pendiente de la sección El Destornillador. Además nos visitarán en la serrería digital Lorena Ruiz y Adolfo Antón Bravo para conocer dos de las líneas de trabajo de Medialab. Son el Incilab y el Datalab. Como hay mucha madera que cortar, ¡comenzamos! La Lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a... Laura Fernández, coordinadora del programa cultural de Medialab Prado. Cuando definimos espacios como Medialab Prado con la expresión Laboratorio Ciudadano, podría parecer que esa asociación de palabras, laboratorio por un lado y ciudadano por otro, es un poco chocante. La idea convencional que tenemos de laboratorio es la de un lugar protegido, donde se crean las condiciones para que personas expertas desarrollen conocimiento especializado. También es un lugar donde se experimenta, donde se ensayan nuevas posibilidades. Y eso también sucede en un laboratorio ciudadano. En un laboratorio ciudadano también se experimenta, pero hay una gran diferencia y es que se trata de un lugar público y abierto. Un laboratorio ciudadano no está especializado en un tema, sino que trabajan las conexiones de unos temas con otros. Además, en él suceden al mismo tiempo muchos procesos que se contaminan unos a otros. Personas diferentes podemos encontrarnos y tenemos la posibilidad de trabajar juntas sobre proyectos o problemas comunes. En un laboratorio ciudadano también se crean las condiciones para que se pueda experimentar. ¿Y cómo se hace esto? Pues creando un contexto de confianza, en el que personas que no nos conocemos sentimos que podemos trabajar juntas. Este es precisamente, creo yo, el principal valor de los laboratorios ciudadanos, que crean ese contexto para que se encuentre lo que es diferente. Y esto es lo que tiene de ciudadano, si entendemos que la ciudad es el lugar donde conviven personas diferentes. Este rasgo es muy importante porque no existen en la ciudad tantos lugares públicos donde esto sea posible. Si pensamos, por ejemplo, en una plaza bulliciosa, donde acuden personas de diferentes edades, de diferentes procedencias o modos de vida, lo que sucede habitualmente es que tendemos en general a juntarnos con las personas que conocemos o que se parecen a nosotras. El paso a entablar un encuentro con alguien desconocido o diferente no es fácil de dar. Curiosamente, y aunque a veces pensemos lo contrario, esto mismo sucede también muchas veces en Internet, donde hay una tendencia natural a juntarnos con nuestros iguales. Lógicamente, crear esas condiciones apropiadas para la experimentación y esa atmósfera de confianza no es algo sencillo ni sucede de manera inmediata. Por eso, hablamos de los procesos de mediación. La mediación es lo que hace que el espacio sea hospitalario, acogedor y lo que facilita que sean posibles esos encuentros entre personas diferentes. Y esto es justo lo que intentamos todos los días hacer en Medialab Prado. La semana pasada, en el programa de presentación de la serrería digital, hablamos de las seis líneas de trabajo que tiene Medialab Prado. Dos de los coordinadores de estas líneas están ya en la serrería, dispuestos a contarnos qué hacen en el INCILAB, o Laboratorio de Innovación Ciudadana, y en el DATALAB, o Laboratorio de Datos. Son Lorena Ruiz y Adolfo Anton Bravo, así que bienvenidos. Gracias. Gracias. Lorena, ¿cómo le explicamos a alguien que nos esté escuchando qué es esto de INCILAB? Pues yo creo que una forma de entenderlo es pensar la propia Ciudad de Madrid como un laboratorio, como un gran laboratorio en el que ya están sucediendo muchas cosas, llevan muchos años sucediendo muchas iniciativas por parte de la ciudadanía, y lo que este espacio dentro de Medialab quiere hacer es ser como una forma de conectar todas estas iniciativas y a su vez proponer otras nuevas. Y lo hacemos en concreto con la propia filosofía de Medialab, que ya estáis comentando aquí en la serrería digital, que es la idea de la experimentación, del trabajo colaborativo y la creación de comunidades. Eso es lo que Medialab intenta particularmente prototipar. Y en este laboratorio lo hacemos a través de tres líneas específicas de trabajo, tres ámbitos de actuación, como son la cultura de proximidad, la idea de cooperación público-social, es decir, el trabajo entre ciudadanía y funcionarios municipales, y una tercera línea de innovación jurídica. ¿Y cómo se traducen estas líneas, por ejemplo, de cultura de proximidad en actividades concretas que luego lleváis desde vuestro laboratorio a la calle, con los barrios o con organizaciones? Bueno, en concreto esa línea de cultura de proximidad se ha materializado en un programa que se llama Experimenta Distrito, que comenzó a finales del año 2016 y continúa en activo, y que tiene como objetivo, digamos, que probar la propuesta de Medialab, pero conectándola a los territorios. Es decir, Medialab es un centro metropolitano, de alcance para toda la ciudad, pero hay muchísima gente en los barrios de Madrid que no reconoce este espacio como propio, como un lugar al que venir y decir, yo quiero hacer una propuesta para mi barrio, para mi calle, para mi plaza. Entonces, este programa Experimenta Distrito intenta facilitar que ese alcance de Medialab con esa propuesta de la experimentación colaborativa llegue a los barrios. En estos experimentos que comentabas que habéis estado haciendo, ¿podrías ponernos algún ejemplo de esas propuestas que vienen por parte de la ciudadanía? ¿Algo concreto? Las propuestas que se han recibido han sido muy variadas, han sido en torno a 40 en total. Y por mencionar una que se hizo en Villaverde, por ejemplo, pues lo que se prototipó fue una pregonera. Es decir, recuperar el sistema del pregón y que una persona fuera por las calles pregonando noticias, comentarios, lo que la gente del barrio quisiera. Entonces, es interesante ese proyecto, lo resalto, porque nació de una idea que era construir un tablón, un panel físico en una plaza del pueblo, porque había mucha gente que no tenía acceso al ámbito digital, y construir ese panel. Pero a través de todo ese proceso colaborativo que se produce en los talleres de prototipado, pues llegaron a esa idea de por qué no recuperar esa figura. Que para mí es importante también porque da a entender que la innovación no es necesariamente lo nuevo, sino que también es recuperar y reconectar lo que ya venía mucho tiempo sucediendo y que en algunos casos hemos olvidado, ¿no? Interesante volver al pregón cuando hoy precisamente lo que nos venden los medios de la sociedad, bueno, pues esto de Internet y los datos en Internet, todo es el Big Data, de eso tienes mucho que hablar y obviamente tenía que haber un laboratorio de datos en Mediolab. Realmente hay un montón de comunidades, de personas, de gente del ámbito técnico y tecnológico, pero también del social, que están trabajando con datos, ¿no? Somos productores de datos continuamente con nuestro ordenador, nuestro móvil, tenemos datos en las administraciones públicas, tenemos datos de las empresas y, bueno, lo que pretendemos en este laboratorio, pues es jugar un poco con ellos en iniciativas que vienen de la ciudadanía y que en otro ámbito, pues probablemente no se podrían desarrollar. Igual que cuando hablamos de palabras, yo creo que para todos es mucho más fácil imaginarnos de qué hablamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos? Es una cuestión interesante, ¿no? Porque te lleva, pues por un lado a lo concreto y por otro lado a su extensión, ¿no? En el caso de la relación con la administración es más o menos fácil de imaginar, ¿no? Pues nuestros datos, de dónde vivimos, quiénes somos, si pagamos el IBI, si tenemos una casa, si estamos solteros o casados, ¿no? Esos son los de toda la vida ahora, así decirlo, de tráfico, etc. En esta sociedad digital, en esta sociedad de Internet, ¿no?, donde se mezcla todo esto, ¿no?, de Internet, lo digital, los datos son los registros de toda nuestra… Es como hacer nuestra vida, de nuestra vida un dato. Luego, bueno, también es verdad que en las actividades que aquí llevamos lo traducimos a un ámbito más local, cotidiano y, por así decirlo, coloquial, ¿no? En una capa de abstracción de los datos muy superior. Es decir, podemos jugar con un conjunto de datos donde haya direcciones, por ejemplo, postales, ¿no? Y entonces podemos hacer, yo qué sé, pues cuántas tiendas de gatos y perros hay en Madrid. Sí, pues si todo eso está registrado en alguna parte, pues es susceptible de ser reutilizado. Yo creo ponerle rostro a los datos, quizá en talleres, en algunas actividades. De hecho, vamos a conversar contigo después de esta entrevista de Maderas Exóticas sobre una, precisamente, que empieza mañana, sobre visualizar. Pero, ¿cómo ponerle, por ejemplo, rostro a algún ciudadano o ciudadana que tenga una idea y que quiera innovar en cuanto a ciudadanía? Se acerca, por ejemplo, a Lorena y le dice, mira, yo creo que respecto a ciudadanía podemos innovar y es un proyecto que se puede canalizar a través de este laboratorio. ¿Cómo es ese proceso de que la ciudadanía se acerque a estos laboratorios de experimentación y pueda también contribuir? ¿A través de qué canales lo pueden hacer? La herramienta fundamental que utilizamos son las convocatorias abiertas, que es también otra de las señas de identidad de Medellas Prado, con esa fórmula de una primera convocatoria para proyectos y otra para colaboradores que se quieren sumar a los proyectos seleccionados. Y esa es la forma en que estamos trabajando en Experimenta Distrito, que es el programa que comentaba antes, es decir, abrimos una convocatoria para que en esos distritos la gente, no solo de ese distrito, que es otra cosa importante, es decir, que yo puedo vivir en Carabanchel, pero si quiero hacer una propuesta para desarrollarla en otro distrito también puedo hacerlo, ¿no? Hay un intento también por conectar los diferentes distritos y que esa innovación sea distribuida, porque fundamentalmente la intención es también descentralizar, ¿no? Esa es la idea de la cultura de proximidad, el intentar que no todo lo que es visible y tiene legitimidad y parece que es importante pase por el centro, sino que está distribuido en toda la ciudad. Y entonces lanzamos esa convocatoria en los distritos y quien quiere, tanto organizaciones, asociaciones, colectivos, personas de atitud individual, como tú decías, pueden ver esa convocatoria a través de la página web, redes sociales. También estamos habilitando formularios en papel porque entendemos que no todo el mundo tiene acceso ni tiene por qué tenerlo a lo digital. Y entonces recibimos esos proyectos, los seleccionamos y volvemos a lanzar una convocatoria, también por esos medios digitales o presenciales, para que lleguen colaboradores. Y en todo esto es fundamental la idea de mediación, es decir, un equipo de personas que están en el propio territorio, están literalmente caminando por los barrios y hablando con los diferentes agentes de esos territorios para conseguir que hagan propuestas. Algunas personas ya tienen ideas, otras no las tienen, pero nos sentamos con ellos para dar forma a la idea. En el caso de Incilab, ¿cuál sería el perfil de las personas que pueden colaborar en las convocatorias que se van abriendo? Bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales porque uno de los objetivos de este programa y en general del Laboratorio de Innovación Ciudadana es ampliar la diversidad de públicos que se sienten llamados a participar en un espacio como Media Lab. Y precisamente eso es lo que intentan estos programas. Y en el caso de Experimenta Distrito, que es en el que más recorrido llevamos dentro del laboratorio, sí que se ha visto una diversidad de públicos en términos de edad, de género, pero no solo, también en términos de personas que nunca antes habían participado. Yo creo que eso también es como un indicador interesante de gente que se siente llamada a participar sin haber tenido previamente como experiencia en sumarse a iniciativas. Lo que decimos es que cualquiera puede tener una idea, que evidentemente luego hay que entrar en la complejidad de esto porque no es tan fácil tener una idea o no es tan fácil saber que la tienes, identificarla como tal. Pero como decía, con ese equipo de mediación, que es el pilar fundamental de estos proyectos, se intenta llegar a personas que de otra manera entendemos que sería más complicado. Y en el caso de los datos, ¿ahí sí hay que ser programadores o también uno puede traer una idea y luego rodearse de esos colaboradores que le den curso? Pues sí, también hay que tener ideas. Eso yo creo es lo fundamental. Hay que pensar, o sea, hay que tener conciencia crítica y a partir de ahí el trabajo que podemos hacer nosotros de mediación o de desarrollo o acompañamiento de los proyectos tiene sentido. Si no hay ideas, pues poco puedes hacer, ¿no? Y últimamente lo que estamos intentando es que se sienta cómoda cualquier persona con cualquier perfil y que esté muy bien acompañada con distintos perfiles de programación o de trabajo con datos en distintos campos, ¿no? Hay un aspecto también fundamental y es la alfabetización digital, ¿no? Aunque es verdad que no tienes por qué saber nada, las ideas no tienen que venir de un conocimiento del medio pero sí que es bueno que conozcas el medio para desarrollar mejor las ideas y ser más parte del proyecto que resulte porque si no, pues va a quedar como que tú tienes una idea y hay otra persona u otras personas que lo hacen, ¿no? Entonces, creo que en el espíritu del laboratorio de datos está el de la alfabetización digital y alfabetización de los datos. Bueno, pues nada, ya nos contaréis entonces las próximas convocatorias tanto de Infilab como de Datalab. Gracias a los dos por haber estado en la serrería y habernos dado estas primeras pinceladas sobre vuestros espacios. La serrería digital El destornillador Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Mediación La mediación son las herramientas que permiten conectar al público con el centro, con lo que está pasando. Normalmente nuestra herramienta más poderosa son los mediadores o las mediadoras que son las personas que reciben a las personas que entran por la puerta y que le cuentan qué es Medialab, cómo funciona. Es decir, que no es una labor tanto informativa como de diálogo y de escucha para intentar que esa persona realmente pueda conectar con algo de lo que está pasando en el centro. Que yo creo que tienen como un mayor nivel, digamos, de formación y de conocimiento de lo que está pasando en el centro como un nivel de conocimiento muy profundo para poder realmente tener un mapa en su cabeza y poder indicarle a la gente dónde está lo que le interesa. Además, también tienen otra función que es a la gente que ya viene habitualmente, a los usuarios y usuarias habituales, les facilitan lo que necesiten. Un espacio, materiales... y además, una cualidad especial de los mediadores en Medialab es que tienen una investigación de sus turnos cara al público, pueden dedicar unas horas a desarrollar una investigación propia vinculada a las líneas del centro. El destornillador No sé lo que dirá la RAE, pero para mí, yo divido la palabra prototipo, que es lo que hago con todas las palabras que en principio no entiendo, y digo, proto, a mí me suena a antes, a primero. Y tipo, a mí me suena a modelo, a algo que si doy más o menos con una fórmula que me acaba funcionando, lo voy a poder repetir, o lo voy a usar al menos como truquillo base para otras cosas que voy a hacer después. Entonces, yo lo traduzco así, como un primer modelo, un primer borrador, entonces hasta ahora, cuando iba a clase, tomaba apuntes y me servía, intentaba hacer un esquema, un modelo de lo que se había dicho para retenerlo más fácilmente y luego poderlo contar más fácil. El problema es que si tu imaginación es fértil y yo me explico bien, vas a ver una cosa, pero el de al lado va a ver otra y el de al lado va a ver otra. Eso en el proceso de creación expansivo es muy bueno, pero para concretar es fatal porque cada uno ve una cosa. Entonces, cuando lo llevas a algo que puedes tocar o puedes ver o puedes oler o puedes incluso rodear, si luego a veces lo hacemos, jugamos a prototipar con cosas, prototipos efímeros, que empezamos a poner sillas o cosas que representan aquello que queremos decir, como por ejemplo un problema, un cambio, una institución incluso. Una vez estábamos haciendo prototipos para entender los diferentes colectivos que interactúan en una institución. Entonces, es complicado que en la cabeza de cada persona se dibujen las mismas dinámicas y podamos llegar a entendernos y a ver el problema. Entonces, sin matar la creatividad que supone la originalidad de la mirada de cada quien, hay que tener un objeto que señalar o una materia o algo que permita decir, mira, yo cuando veo que esto hace esto, me parece que lo podría hacer más rápido o lo podría hacer más despacio o me irrita. Bueno, ese tipo de reacciones, cuando hay un objeto tocable o que se puede ver, ayuda a que todo el mundo pueda aterrizar sus aportaciones y entonces, cuando recoges las aportaciones de todo el mundo, te vas, te retiras un momento y dices, ajá, y lo conviertes en mejoras o incluso desechas las cosas superfluas. Mira, de esto no ha hablado nadie, le he preguntado a un montón de gente y nadie se ha fijado en esta parte. ¿Esta parte es realmente necesaria? Y eso te da lo mismo si estás hablando de una maqueta de una casa, de un coche, de un bollo, de un pastel, de tu futuro profesional, porque, por ejemplo, puedes soñar que tú te quieres dedicar, no sé, a hacer radio, por ejemplo, en China y a lo mejor vas a triunfar muchísimo, pero, ¿qué tal si pruebas haciendo radio en tu barrio? Y si funciona, pues a lo mejor te compras el billete de China, dejas tu trabajo, tal vez a tu familia si hace falta, o sea, es como probar las cosas, a ver si lo que dice tu imaginación y lo que dice la realidad y la reacción de la realidad sobre todo, sirven tanto como en tu imaginación parecía que iban a servir. Entonces, hasta que no lo objetivas, no lo materializas, los demás no pueden reaccionar y siempre va a estar solo en tu fantasía. Entonces, el prototipo es lo que te sirve para comunicarte con los demás en un nivel diferente a la subjetividad tan bestia que tenemos cada uno. El destornillador. Queremos agradecer a Javier Laporta, coordinador del equipo de mediación, y a Nuria del Río, antigua mediadora e investigadora del centro, por ayudarnos a desatornillar estos dos conceptos. La serrería digital. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Pues comenzamos aquí esta sección que hoy viene cargadita, Patricia, muchas maderas exóticas, muchas novedades, demasiadas. Extraen muchas cosas. A ver si nos alcanza el tiempo y ya lo anunciamos previamente cuando entrevistábamos a Adolfo Antón por el laboratorio de datos que precisamente una de las actividades que cumple 10 años, ¿no, Adolfo? Aunque es la séptima edición y que empieza justo mañana, que es visualizar. Cuéntanos, ¿qué es esto de visualizar? Bueno, es un taller de prototipado de proyectos de visualización de datos, ¿no? Lo inicia José Luis de Vicente en 2007 y también tanto el año pasado como este va a estar presente en el simposio de mañana hablando de estos 10 años de visualizar. Para nosotros también es un honor y un placer volver a tenerle y, bueno, ¿qué es lo que pretende visualizar? Utilizar el poder de la visualización de los datos para explicar esas cosas tan complejas o tan difíciles a veces de explicar qué son los datos, ¿no? En sí, es decir, pues, trabajar con mapas, trabajar con infografías, trabajar con una narración que no es la textual, Que no es la, primordialmente, la textual, que es la que abordamos más en el storytelling de los proyectos, la narración de los proyectos con texto del taller de periodismo de datos, pues aquí vamos a hacerlo de una forma más visual. En esto es visualizar que, bueno, siempre suelen tener una temática, ahora este de los 10 años, la temática son las migraciones. ¿Por qué las migraciones? Bueno, siempre se tocan temas de actualidad, temas sensibles, temas también paraguas, temas jugosos, hay muchos datos de migraciones. Hace un par de años o tres tuvimos noticia del MigraHack, que fue un, también como un hackatón con datos de migraciones de la frontera de México y Estados Unidos y quisimos, ya en ese momento, como hacer algo aquí. Pues no, no fructificó la idea y, bueno, quedó ahí como en pendiente que luego, además, la Real Academia Española de la Lengua pues daba cuatro acepciones del término que también para este rollo del tema paraguas era muy jugoso y es migraciones de personas, animales o plantas o cosas, ¿no? Entonces, los proyectos, los ocho que se van a desarrollar pues son más o menos de cumplen todas estas acepciones del término, ¿no? ¿Podrías ponernos algún ejemplo de alguno de estos ocho proyectos seleccionados? Hay, bueno, los ocho son interesantes sin duda, pero uno por destacar, no por destacar uno, sino por, en fin, hay uno que tiene relación, por ejemplo, que es el de se cultivan allá, se consumen acá, y va sobre los alimentos, ¿no? Pues eso, hacerles un seguimiento y tener datos cualitativos de ese seguimiento. Y luego hay otro proyecto que viene en el taller de periodismo de datos que es el de población dirigida. En el taller de periodismo de datos se trabajó uno sobre el Instituto Nacional de Colonización y entonces, bueno, ese proyecto que tuvo un desarrollo muy interesante y un trabajo muy chulo que se puede además visitar en Media Lab ahora mismo, en la planta de abajo, pues se volvió a presentar para visualizar, para un poco hacer esa labor de visualizar esos datos centrándose en las migraciones humanas, ¿no? Se han construido un montón de pueblos con personas que vienen de los pueblos de al lado o de otros pueblos porque eran expertos en el arroz para cultivarlo en Sevilla o porque eran gente cercana al régimen y entonces eran los mayorales o porque, en fin, hay un montón de historias que investigar ahí, ¿no? Estos son solo dos de estos proyectos, ¿no? El taller son 15 días, los dos primeros días hay un simposio abierto al público, luego ya nos ponemos como un poco más en rollo taller trabajo interno, pero bueno, siempre vamos a estar abiertos a partir de las seis y media de la tarde, de diez a seis estaremos trabajando y a partir de las seis y media hacemos actividades abiertas también. Pues muchas gracias, Adolfo. Gracias. La invitación queda hecha entonces para todas las personas que quieran asistir a estas actividades abiertas de visualizar, recordamos, empiezan mañana 15 hasta el 30 de septiembre y para más información de esta y todas las actividades de Medialab Prado, pues lo mejor visitar su página web medialab-prado.es. Pues seguimos en la sección de maderas exóticas anunciándoles esas novedades que vienen en Medialab Prado. Una de ellas es el cierre de la convocatoria el 21 de septiembre, quedan poquitos días para el proyecto Levadura. Es una convocatoria que busca a creadores y creadoras con el objetivo de desarrollar un proyecto de creación contemporánea en los diferentes centros del ayuntamiento, el Centro Centro, el Matadero de Madrid y el Conde Duque y también aquí en Medialab Prado. Pero hay otra que cierra tres días después, Patricia, el 24 de septiembre. Cuéntanos. Así es. Bueno, esta convocatoria está vinculada con un proyecto que tiene un nombre también de estos así que nos gusta aquí en Medialab que es Grigri Pixel, un proyecto que coordina Susana Moliner. Hola, Susana. Hola, Patricia. Hola. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a ti y cuéntanos, bueno, primero, ¿qué es esto de Grigri Pixel, por favor? ¿Qué significa? Pues sí, es uno de esos nombres que dices, Dios mío, vamos a ver qué quieres decir con esto del Grigri. Pues Grigri, primero, para ponernos un poco en situación, es una palabra que se utiliza en África del Oeste para los amuletos, para los objetos mágicos y nos parecía, y Pixel, evidentemente, sabemos todos un poco en el entorno digital a qué nos referimos y nos parecía interesante utilizar este nombre para un programa y talleres de residencia que se inició el año pasado aquí en Medialab Prado para invitar y conocer iniciativas ciudadanas del continente africano para saber y conocer un poco estrategias, maneras de hacer en torno a la fabricación digital y la intervención en el espacio urbano. Adolfo, precisamente, nos comentaba antes en visualizar que arranca mañana y es una lógica de trabajo muy típica en Medialab de que hay un taller, en el caso de ustedes es del 2 al 14 de octubre, y luego, previamente, hay también una llamada que es la que cierra ahora el 24 de septiembre a los colaboradores. Cuéntanos un poco qué es esto del taller y cuéntanos también qué harían esos colaboradores y colaboradoras que se inscriban. Genial. Es un proyecto que se articula a través de talleres de producción. Van a venir 5 personas, dos de Dakar, una de Togo, otra de Nigeria y otra de Camerún. Estas 5 personas vienen a currar con colaboradores locales. Entonces, ahí está la convocatoria que está ahora mismo en abierto hasta el 24 de septiembre. Para poder fabricar un grigri, imagínate, un amuleto para el espacio vecinal de Eva en Arganzuela. Y el taller trata justamente de diseñar, fabricar y llevar a cabo un prototipo, que lo llamamos grigri, para dinamizar el espacio de Eva. Entonces, la gracia del taller es que, pues eso, perfiles tipo arquitectos, diseñadores, creativos, gente que esté ilusionada o con ganas de reencantar la ciudad, porque nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con la magia, y que también tengan ganas de cómo se fabrica y se produce, porque utilizaríamos las máquinas del FabLab para fabricar este prototipo, este grigri, este amuleto para el espacio y gente también que le apetezca conocer qué pasa en África, porque nunca creo que es de los pocos proyectos que hay aquí en Media Lab que tenga invitados internacionales del continente africano. Entonces, esta gente va a estar durante dos semanas y vamos a currar con ellos. O sea, que ahí está un poco el perfil que buscamos. Bueno, pues así nos quedamos con esta mezcla de magia y tecnología que creo que es de las cosas más originales que hemos encontrado de momento. Recordamos que la gente que está interesada tiene hasta el día 24 de septiembre para inscribirse como colaborador en la página web de Media Lab Prado buscando por Grigri Pixel y nada, gracias Susana. Muchísimas gracias y nada, y seguiremos ahí dándole a la magia, la magia de la radio. Si sobra algún amuleto para la serrería digital pues lo aceptamos también. estamos en eso, o sea, que gente que esté con ganas de reencantar, ahí estamos. Pues reencantadas quedamos nosotras de que nos hayan acompañado en este nuevo programa de la serrería digital por M21. Nos vamos. Y bajamos la persiana hasta el jueves que viene. Feliz tarde y un saludo de Santiago García y Patricia Orrillo. Escuchaste la serrería digital. Voces, voces, voces que construyen Medialabra. Todos los jueves de seis a seis y media de la tarde con Patricia Orrillo y Santiago García por M21 la Radio Escuela de Madrid. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!